qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal pasión animal mc estamos aquí de vuelta grabando un vídeo más para ustedes bueno pues los invito a suscribirse para todos aquellos que están viendo este vídeo y no se han suscrito es totalmente gratis suscríbanse bueno amigos voy a hacer un pequeño vídeo que mostrándoles el crecimiento o el avance de estos par de pichoncitos en la paloma ya la paloma es paloma común la hembra que es la que está alimentando ahorita y el macho por ahí es un mensajero entonces nos voy a mostrar bueno pues ahí está el avance del crecimiento de los pichoncitos lo que son estos estos dos el papá es un mensajero los voy a mostrar de este lado es que no estuve en unos días y por ahí la persona que me estaba ayudando a alimentarlos le estaba tirando en el suelo pero pues bueno tuve que salir de emergencia cuestiones de trabajo pero bueno aquí están las palomas les vamos a hacer limpieza salimos por ahí una semana pero pues bueno ya estamos de regreso aquí revisando el palomar es por eso que no había subido yo ningún vídeo en el transcurso de la semana pasada al canal pero pues bueno ya estamos de regreso por aquí y este es el macho el papá de estos dos pichoncitos que les acabo de mostrar es este es un mensajero y por la hembra es un es una como un paloma común esa hembra yo la conseguí realmente nada más para conseguirle pareja este macho porque ya tenía bastante tiempo sin pareja igualmente yo voy a regalar esas esas crías en adopción o igual si puedo por ahí voy a poner las que usted más que me dé lo que es lo del alimento un poco de alimento y las voy a estar regalando una vez que crezcan ahí están las risadas el macho también les quiero mostrar lo que es el macho buchón recuerden que tenía un machito pues ahí está ya está despertando el celo ya está bastante grande a este otro mensajero en color café hasta la hembra arcángel que ahorita están echadas eso estaba yo revisando que ahorita que llegué y solamente tiene lo que es un huevo no sé por qué no sé si el otro lo quebraron ya no me di cuenta si lo quebraron lo que pasó pero solamente si no más puso uno pero pues bueno ya lo revisé y está fecundado esperemos si nazca esa cría aquí está la parejita la hambrita y ese es el macho ahí ya van comiendo ahorita les eche un poco de comida ahorita la vamos a limpiar bien aquí el palomar les voy a mostrar un poquito aquí ahorita vamos a limpiar este nido le vamos a sacar todo vamos a meter material nuevo ahí está el macho arcángel está cubriendo ahorita le tocó el turno de tapar el huevito por ahí déjenme ver si puedo alcanzar a grabar el poco el pichón citó que que está del colipago común también tenemos uno de este lado miren ahí está el avance solamente tiene una pequeña plumita café aquí pero en sí es todo blanco este está casi totalmente emplumado miren ahí están las palomas aquí en el palomar pues bueno en aquel lado como ya saben tengo los periquitos australianos todavía tengo cubierto aquí porque está corriendo viento un poco frío y ya saben que los periquitos pues no son no es mucho de su agrado el frío ellos son de un lugar cálido pues bueno trato de tenerlos lo más cálido posible que no les dé un poco más el viento frío ellos porque podemos tener bajas pues bueno ahorita todo está bien todos los periquitos también no he checado realmente si ya hay alguna con huevos vamos a revisar igual sirve que podemos grabar un vídeo más ahí para el canal pues bueno amigos espero les ha gustado este vídeo recuerden que si son nuevos para acá suscríbanse y para todo